Con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul. Si yo fuera pintor así, cantaría el sol o bien la luna que lumbra el cuadro tú y yo. Y el día en que te conocí, con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul. Si yo fuera pintor así, cantaría el sol o bien la luna que lumbra el cuadro tú y yo. Y el día en que te conocí, pero yo no soy ningún malo y si lo fuera no podría. Con la textura del color. Vanila y miel de tu piel, o tu manera de tantear y darme a conocer. Lo que te carcome paciencia, sí. O la distancia recorrida por tus lágrimas. O el sol de ayer y su alarino, manera fácil de cantar con voz de oleo. Si yo fuera llamar de un candil, velando noche y yo. Para un día llegar hasta alta mar, quemando tiempo yo. Si yo fuera duna de arena, vacilando en la visión. Tú serías mi amanecer. Con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul. Si yo fuera pintor así, cantaría el sol o bien la luna que lumbra el cuadro tú y yo. Y el día en que te conocí, pero yo no soy ningún vano y si lo fuera no podría. Con la textura del color, canela y miel de tu piel. O tu manera de tantear y darme a conocer. Lo que te carcome paciencia, sí. O la distancia recorrida por tus lágrimas. O el sol de ayer y su alarino. Tu manera fácil de cantar con voz de oleo. Si yo fuera llamar de un candil, velando noche y yo. Para un día llegar hasta alta mar, quemando tiempo yo. Si yo fuera duna de arena, vacilando en la visión. Tú serías mi amanecer. Con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul. Si yo fuera pintor así, cantaría el sol o bien la luna que lumbra el cuadro tú y yo. Con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul. Si yo fuera pintor así, cantaría el sol o bien la luna que lumbra el cuadro tú y yo. Con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul. Si yo fuera pintor así, cantaría el sol o bien la luna que lumbra el cuadro tú y yo. Con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul. Si yo fuera pintor así, cantaría el sol o bien la luna que lumbra el cuadro tú y yo. Con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul. Si yo fuera pintor así, cantaría el sol o bien la luna que lumbra el cuadro tú y yo. Con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul. Si yo fuera pintor así, cantaría el sol o bien la luna que lumbra el cuadro tú y yo. Con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul. Si yo fuera pintor así, cantaría el sol o bien la luna que lumbra el cuadro tú y yo. Con tu mar y mi arena y un horizonte algún, noche, día y su rompiente azul.